¿Tú te imaginas a todo el mundo boca abajo? Andando con las manos, con el sombrero en los pies ¿Tú te imaginas una ballena con pelo largo tocando en la guitarra? Una canción de los Rolling Stones Solo tienes que pensar, solamente lograrás Que las cosas sean así, divertidas para ti Con tu imaginación y apretando la nariz No puede ser verdad y te puede hacer feliz Eres feliz cuando consigues que tu mente sea feliz Aunque te caiga el sarampión Eres feliz cuando consigues que tu mente sea feliz Aunque te caiga el sarampión ¿Tú te imaginas una hamburguesa que te saluda? Te da los buenos días y sonriendo te dice adiós ¿Tú te imaginas una piscina de espaguetis? Con mucho tomate, habrá bastante para los dos Solo tienes que pensar, solamente lograrás Que las cosas sean así, muy divertidas para ti Con tu imaginación y apretando la nariz Que tú puedes ser verdad y te puede hacer feliz Eres feliz cuando consigues que tu mente sea feliz Aunque te caiga el sarampión Eres feliz cuando consigues que tu mente sea feliz Aunque te caiga el sarampión Solo tienes que pensar, solamente lograrás Que las cosas sean así, muy divertidas para ti Con tu imaginación y apretando la nariz Que tú puedes ser verdad y te puede hacer feliz Eres feliz cuando consigues que tu mente sea feliz Aunque te caiga el sarampión Que la que te caiga el sarampión Y te aprovechesK Que te caiga el sarampión Gracias.